... 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 si multiplicamos la estamos afectando, por lo tanto también se tiene que dividir, porque acuérdense, 6 entre 6 le va a dar 1, no la estamos afectando en nada, por eso que se multiplica y se divide por el coeficiente A, veamos acá, 6 por 6 le va a quedar 36, pero al menos, creo que lo puedo de esta manera, acá, porque la vamos a sacar raíz del sol, menos, este queda indicado si se recuerda, y este si se multiplica, 3 por 6, 18, listo, y acá vamos, bueno de último dividimos, acuérdense que vamos, llevamos la división, ahora, que hacemos acá, ya miren los paréntesis, vamos a poner la raíz del primer término, quien sería la raíz, sería 6X cuadrado, 6X cuadrado, si, luego que pasa, ocupamos el caso anterior, se le buscan, dos números, que multiplicados nos den 18, y veamos los signos, si sería menos, menos por menos, da más, y que restado nos den 100, que número sería la raíz, 9 y 2, 9 por 2, 18, a 9 le quitamos 2, 7, y ahora que hacemos, vamos a sacar factor común, porque si se fijan, en los paréntesis, tenemos factores en común, acá que tenemos en común, de 6 y 9, que podemos sacar en común, múltiplos, de 3, y acá, de 2, entonces hacemos lo siguiente, y lo puede explicar usted, va a quedar con 5.000, y que pasa, en el primer paréntesis, ponemos el signo menos, igual que en los casos anteriores, y en el segundo, la multiplicación de los dos signos, menos por menos, da más, ¿cómo va a colocar esos números? Primero el mayor, pero el mayor lo va a colocar con el menor, de estos, como la, como lo decía así, la grupación, y luego el menor, con el mayor, casi siempre va a suceder eso, se llama el método de tijeras, colocamos el mayor, que sería 3, y 3 con quien se va a agrupar, con 2x, y acá sería 3x, con 1, y ya llegamos, la comprobación sería distribuir esa multiplicación, tomamos el 2x, y lo vamos a distribuir con 3x más 1, luego tomamos el siguiente término, que sería menos 3, igual distribuido esto es con el segundo factor, y otra vez hacemos distribuido, 2 por 3, 6, x por x, x cuadrado, 2x por 1, 2x, luego acá, menos 3, por 3x, 3 por 3, 9x, menos 3 por 1, menos 3, y estos son términos semejantes, este se bajan, y luego acá, signos diferentes se restan, a la vez quitamos 2, menos 7x, menos, ahí está, ¿hemos llegado a lo mismo? Sí, 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 sí y acá sería negativo ahora colocamos los valores primero el mayor sería 3 y acá queda 4X acá queda 5X y acá queda 2 listo lo comprobamos a ver si resulta la combinación de esos números entonces la comprobación sería 4X distribuido con 5X menos 2 más 3 distribuido con 5X menos 2 acuérdense que esta multiplicación no se la puede hacer de un solo, yo lo estoy haciendo paso a paso para que vean lo que sale 4X por 5X acá me queda 20X cuadrado 4X menos 2 me va a quedar 8X vamos acá 3 por 5 15X y 3 por menos 2 6 estos de acá se van a simplificar porque son semejantes son semejantes y le queda positivo a 15 le quitamos 8 ¿cuánto le queda? 7X menos 6 y ahí está ¿sí? el que casi siempre así se va con esta agrupación los casos los casos más raros son los que bueno, entonces acá vamos a multiplicar toda la expresión por 20 solo por 20 entonces esto nos quedaría el cuadrado y como la iglesia está al cuadrado esto lo podemos desear y elevarlo al cuadrado más 7 y acá hay indicado 20 y en este sí ¿cuánto sería 20 por 6? 120 120 120 luego sería armar los factores este más y este sería más o menos más o menos entonces restan el número ahí está un poco de 10 un número que multiplicaba por que multiplicaba por 120 restaba por 7 entonces ¿qué hacemos ahí? jugar con un número sería 120 lo vamos a descomponer 15 y 8 15 y 8 prueban ahí la tercera y la quinta entonces con esos numeritos podemos multiplicar acá podemos escoger estos tres y de acá sale el 8 y de estos dos sale el 15 15 por 8 120 y de aquí si le quitamos 8 7 entonces ahí sería la combinación entonces colocamos la raíz del primero que sería 20 x 20 x luego ¿qué vamos a colocar? ¿quién va primero? 15 y luego el 8 ahora ¿qué hacemos? vamos a extraer el factor común de ambos factores en el primer factor ¿qué podemos sacar en común? 20 ¿qué tienen en común? ¿qué factor? 20 quinta 15 entonces sería 4x 5 entre paréntesis 4x más 3 y en este ¿qué podemos sacar? pintar pintar 4 4 ¿qué nos queda? 5x 5x y acá menos 2 acuérdense que adentro ya no tienen que tener factores en común ahora ahora 5 por 4 20 y lo eliminamos porque lo estamos dividiendo también por 20 entonces la respuesta sería 4x sobre 3 por 5x menos 2 ¿tenemos lo mismo? 5 ¿cómo puede ser que? ¿no? bueno entonces acá la manera rápida sería este eso sería 3x por 2x igual a este 3 por 2 ¿sí? entonces igual la relación sería menor perdón mayor y menor y menor y mayor en este caso a veces puede ser que le digamos un ejemplo Toby en este caso no pueden quedar factores en común con el paréntesis no pueden ir dos términos que tengan factores en común entonces esta ocupación no sería de la manera cruzada podría ser de manera horizontal ¿sí? deshacer el cuidado de esto veamos entonces que en el primer factor en 3 con el signo del segundo término sería menos agrupado también con 2x cerramos paréntesis en el otro factor sería 3x ¿con qué signo? menos o menos da más agrupado con 10 con 2 y ahí está hacemos la comprobación siempre la hago larga o la vamos a corta la comprobación entonces sería 3 con 3x más 2 luego menos 2x con 3x más 2 distribuimos 3 por 3 9x 3 por 2 6 menos 2x por 3x queda menos 6x cuadrado y aquí me fue toda la x no me dijeron qué barbaridad qué barbaridad 3x por 3x 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 2x menos 3x Y a él sería 3x Más 2 Más 2 Acá Aquí ve Es que no se sabe Veamos Sería 2 por 3 6x cuadrados Más 2 por 2 4x Menos 3 por 3 9x Menos por más Da menos 3 por 2 6 Y luego esto de acá Sería 6x cuadrados A ver si las diferentes se restan Menos 6 Ahí está Y ahí no quiero Ahora Ahora ponemos La raíz De 6x cuadrados 6x Y buscamos La resta Los números Que multiplicamos En 36 Y el restado En 5 5 ¿Cuáles serían esos números? 9x4 ¿Cuánto? 9x4 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 5 Si no encuentran esos números iguales Tienen que descomponer Y no los 50 ¿Cuántos acá? Entonces acá sería 3x3 9x4 Y 2x4 Ahí serían los números Entonces acá 9x4 Acá 4x4 Factores en común Del primer ¿Cuántos? ¿Cuántos? Tercera Tercera Y entonces acá queda 2x ¿Y este queda? 3 De este sacamos 2 La mitad Mitad 3x Mitad 2 3 por 2 6 Y le queda 2x menos 3 Y 3x Más 2 Ahí Lo voy a buscar Para Bueno, entonces Esta De la manera Corta Sería 7 y 7 Esto sería 1 y 1 Acá nos queda 7 Como este es el mismo número No importa como la grupo Es menos 1 Y 7a Menos Por más Da menos Como tenemos el mismo factor Estamos hablando De un trinomio cuadrado Perfecto Entonces eso Lo podemos colocar Como 7a Menos 1a Cuadrado Y la comprobación Sería Ocupar El desarrollo De un trinomio cuadrado Perfecto Que dice Primero Más Más El segundo A cuadrado Y ahí está Se desarrolla 7 al cuadrado 7 por 7 49 A cuadrado Acá sería 2 por 7 Por 1 Menos 14 A Y ahí está 1 1 Azul ¿Viste? Esa sería la 10 ¿Viste? ¿Viste? Nos queda el signo menos En el segundo Menos también En este nos queda 49A Y en este 49A Ahora, un número que Multiplicado de 49 Sumado de 14 Sería 7 7 por 7 es 49 7 más 7 es 14 Sacamos factores Factor común de 49 es 7 7 Entonces ahí 7A Menos Y de este factor común 7 Sería 7A Menos 7 por 7 49 Se cancela Y nos queda ahí El trinomio cuadrado Perfecto Ahí está Ahí está Ahí está Entonces La agrupación La agrupación Sería 4 y 2X Pero Tienen factor común Entonces no se puede De esta manera Porque tienen factor común Tiene que ser Horizontal De esta manera Y veamos Y veamos Y veamos Como nos queda acá Quedan Los signos Van a quedar Positivos Sería 5X Más 4 Y 2X Más 3 Hagamos la comprobación La comprobación Entonces sería 5X Distribuido con 2X Y 3 Y El 4 Distribuido igual Con el mismo factor Aplicamos Distributiva 5X Por 2X 10X Quadrado 5X Por 3 Más 15X Luego acá 4 por 2 8X Más 12 Estos se van a que Signos iguales Se suman 15 más 8 ¿Cuánto sería? 3X 23X Más 12 Signos iguales Se suman Bien Ahí está No va a ser Para los 100 Como dijo La regla Ahí Siento 20 10 12 120 El primer factor Sería Con signo Más Y también El otro sería Más 4 Acá La raíz sería 10X 10X Buscamos Número Tengo multiplicado Número De 120 Intimado De 20 15 y 8 15 y 8 15 y 8 Entonces Para encontrar Esos valores Pueden ir probando Con los calculadores Como se ve esa manera Mitad 60 Mitad 30 Mitad 15 Sería Tercera Tercera 5 y 15 Entonces Ustedes mezclaron Estos 3 8 Y estos 2 15 15 por 8 Bueno Como ya lo teníamos Acá Sería Sería Y 20 15 Nosotros 23 Ya El último Uno aliento es uno que no se puede de la primera forma. Bueno, se puede, pero tiene que ir probando, 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 jugando con los números. Y el rol, pues, digamos, todas las reglas del tenés. Es un caso muy rato. Ahora, ¿cuál es lo peculiar de este? Este es un número par, y este de acá es un número par, y no son factores en común. Entonces, cuando vean que no les den una comprobación de esta forma, tienen que fijarse si este es un par, y este es un impar, y sospechar que es un caso de los más raros. Entonces, como es un caso de los más raros, tendrían que probar seis y tres. La otra combinación, nueve, dos. La otra combinación, que es la que va a dar, dieciocho y uno. Esa es la que va a dar. Como es un caso raro. No se va a hacer la agrupación por si fuera, sino que se va a hacer una agrupación horizontal. Por ser de aquí, rompe todas las reglas. Cinco con dieciocho y uno con uno. Y también hay que rompe las reglas, porque el que se va a colocar primero va a ser el menor, no va a ser el mayor. Entonces, en este caso, queda menos, y el tallero queda menos por menos, da más. Pero voy a colocar primero el menor. Entonces sería, este en A. A menos uno, y en ese nos queda dieciocho A más cinco. ¿Sí? Ahí nos quedó. Entonces, pegamos acá, la comprobación sería, A multiplicado por dieciocho A más cinco menos uno por dieciocho A más cinco. Sería A por dieciocho A, dieciocho A cuadrado, más cinco A más cinco A menos dieciocho A menos cinco. ¿Veis? Estamos ahí. Dieciocho le quitamos cinco. Trece. Menos trece A menos. ¿Sí? Pero para llegar a eso, tenemos que estar probando. Ahí no les hice todo. Luego no hay dos. Luego no hay dos. Entonces, dieciocho y uno. Pero como es un caso raro, se va horizontal. Cuando es así, mejor se va con el método de éxito. Esa es la que les digo que sale como tres de los veinte. No hay. Entonces, sería restado, acá menos, menos por menos de más. La raíz sería dieciocho A y acá dieciocho A más. Un número que multiplicada nos de noventa y restado nos de trece. ¿Cuáles serían? No hay. No hay. Sí. Pero lo vamos a descomponer. porque eso no lo está dando tenía mitad mitad quinta o tercera también tercera quinta tercera cinco quinta uno usted puede ir haciendo las combinaciones ahí puede combinar estos tres por tres nueve por tres dieciocho y cinco está entonces el mayor dieciocho multiplicado por cinco le da noventa y al de este se le quita cinco y le queda tres luego sacamos factor común quien tiene factor común solamente el primero tiene factor común que sería dieciocho acá le queda a menos uno y eso no tiene nada en común se baja y ahí está por eso que estábamos multiplicando y dividiendo por dieciocho se cancelan y le queda a menos uno y dieciocho a más cinco directamente que Gracias.